Planteó la discusión que yo digo de que a ellos se les dio un crédito de 100 millones de pesos para dar un poco más de 30 empleos, es decir, que cada puesto de trabajo nos costó algo así a los pampenos como 3 millones de pesos. Yo sigo sosteniendo que con 3 millones de pesos nosotros podemos darle trabajo a mucha más gente, que es lo que estamos haciendo con el Ministerio de Desarrollo Territorial. De todas maneras, como Souto dijo que se iba a desahogar, yo le pediría a Souto que se siga desahogando, que venda el Jaguar blanco que tiene, que con ese dinero anticipe parte del crédito que la Pampa le dio y eso nos permitiría con el valor del auto que usa darle trabajo a 30 familias de la Pampa. Además, les recuerdo a los que hablan de la eficiencia del capital privado, que la provincia le lleva dado a esa empresa desde el año 76, 9 créditos. 9 créditos. O sea, que no se acuerde el último, que se acuerde de los 9. En segundo lugar, esa empresa tuvo durante casi 8 años repro. Es decir, la empresa estaba en crisis, el dueño andaba en un auto caro y mientras tanto el Estado Nacional, a través del Estado Provincial, le pagaba los planes de reactivación productiva. Y por si esto fuera poco, la empresa estuvo en la cartera sucia del Banco de la Pampa, es decir, dentro de los que no pudieron pagar los créditos que el Banco Pampa les dio y pasaron al fideicomiso, donde se le licuó la deuda durante un año, que no pagaron ni capital ni intereses, y después se le hizo un plan de pago blando para que pudieran pagar. O sea, que lo mejor que tiene la empresa es el nombre, Gente de la Pampa, porque la verdad es la gente de la Pampa la que ha puesto la plata para que esa empresa funcione.